hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo este vídeo la idea del que me nació así pues de la nada digamos así o medio recordando los buenos tiempos de los vídeos esos que se llamaban youtube me hizo comprarlo también hice uno que otro yo recuerdo aquí a veces digamos así cuando estuvieron de moda fue hace hace unos añitos ya no sé unos 45 tal vez no sé pero bueno este pero creo que este vídeo lo voy a llamar de otra forma tal vez esté que estos youtubers me convencieron comprarlo o este me lo vendieron no sé cómo le vaya a poner exactamente digamos que el título de este vídeo pero este vídeo se trata de bueno en este vídeo les voy a enseñar algunos productos que sé quién exactamente digamos que me los vendió me vendió ese ese producto en particular como que se me quedó grabado digamos o sea no quiere decir que otros otros youtubers no habían hablado sobre ese producto porque algunos al menos de ellos tuvieron oa lo mejor siguen teniendo su su boom por así decirlo pero bueno yo sé quién exactamente me hizo comprar tal producto así que si les gustaría escuchar cuáles son los productos y quiénes me convenció comprarlos y qué tal me ha ido con ellos obviamente quieren saber este bueno aquí tengo una lista en mi teléfono y hablar sobre solamente sobre cinco productos pero son más tal vez unos 7 u 8 espero que no les importe de seguro podría agregar otros un par 2345 tal vez este si me pusiera a buscar digamos entre entre mis cosas pero bueno vamos a empezar con este producto que creo que de los que les voy a enseñar es el más reciente me parece digamos así porque estuve a como que como se dice esto como que me decía a mí misma de que no que no que no lo necesitaba pero bueno finalmente me lo compré o mi mamá me hizo el favor de comprarlo a me refiero a la famosísimo creo que sigue siendo famosa butter bronzer de la marca physicians formula se consigue aquí también en méxico pero la vez que mi mamá me mandó este bronceador en el paquete digamos así y este les comenté que ella lo cumple con un descuento bastante considerable así que pues realmente salió más barato creo que no les sabría decir porque aquí dice nomás bronzer así que yo quiero pensar que es el original por así decirlo porque si yo no recuerdo mal la marca ya ha sacado al menos uno o dos tonos más uno tal vez más oscuro uno más claro no me acuerdo bien pero este es el original digamos así y pues qué tal me ha ido si obviamente si ustedes me siguen en mis redes sociales y todo esto ya saben que a mí me encanta aunque yo resistí por bastante tiempo digamos así decía ay no no puede ser o sea aparte antes ni usaba bronceador entonces puede que pues haya sido una de las razones por las que pues no tenía ganas de comprarlo no iba a gastar mi dinero en algo que no iba a usar digamos o sea hoy iba a usarlo una vez al año yo que sé pero ahora que sí ya los uso de hecho lo usé el día de hoy para hacerme mi maquillaje este me encanta realmente lo único que no me gusta demasiado es el olor no siento que huela muy rico para mí porque hay personas a las que si les encanta el olor dicen que huele a coco pero siento que no huele a coco o no como yo esperaba que oliera o sea no es un coco rico para mí digamos así si fuera algo comestible digamos así este producto este no me lo comería si me dijeran este huélalo y este si te gusta cómetelo este pues no me lo comería digamos así pero en general el producto como tal o sea ya no hablando sobre el olor me encanta ahora vamos a hablar sobre tres productos de la marca tu face uno de ellos no lo tengo pero este se lo voy a mencionar pero creo que al final digamos así a primero les voy a enseñar este producto que sé exactamente quién me lo vendió y me refiero a este primer de o pre base de la marca tu fe está el que se llama hangover rx o rx y este creo que sigue teniendo su fama por así decirlo es una este es una pre base con agua de coco a mí me encanta todo lo que tiene que ver con con el coco y más que nada este es sin silicona por cierto más que nada es como para las pieles que necesitan un poquito más de hidratación a por así decirlo y no lo había comprado yo antes digamos o no me había llamado mucho la atención pero cuando me empezó a recercarse un poquito de repente un día u otro digamos este o deshidratarse tal vez a mi piel dije necesito algo así y este empecé a escuchar bueno más bien recordé y volví a escuchar el nombre de este de este primer en el canal de shannon o shan xo y este y finalmente caí a primero me compré uno chiquito que venía con a con la máscara de pestañas better verse x bueno que es el segundo producto del que quiero hablarles pero ahora ya no tengo ese tubito y este no les puedo mostrar digamos que físicamente la máscara pero bueno fue shannon la que me hizo comprarlo y me gusta muchísimo este primer lo uso siempre cuando tengo ese problema digamos que de resequedad y bueno ya que empecé a hablar de todos modos sobre el la máscara de pestañas la better than sex la creo que o la máscara más famosa de del planeta casi casi y este ahora sí que aquí les fallo no me acuerdo quién terminó de convencerme digamos así que este que yo la necesitaba por así decirlo pero recuerdo que hace unos añitos ya también me había comprado el tubito más chiquito y este y realmente no no me hizo mucha gracia por así decirlo se me hizo una máscara de pestañas muy normal o sea no mala pero muy normal de hecho creo que les hice mi reseña será hace unos tres años o más tal vez ya y este porque el tiempo se va volando ya no sé ni en qué día estamos y entonces este se me hizo una máscara de pestañas muy normal o sea he probado máscaras de pestañas que me han impresionado mucho más tanto caras como como más económicas y esto como que y digo la volví a comprar luego en ese set solamente para porque quería probar el primer digamos así o sea si se hubieran si o si vendieran digamos así en sefora solamente el primer yo me hubiera comprado solamente el primer pero venía en el set junto con la máscara de pestañas y la volví a usar y volvía a digamos que a confirmar de que pues no era cosa de otro mundo para mí obviamente para mi gusto porque obviamente éste no quiere decir que las demás personas tengan que pensar igual pero bueno este entonces máscara de pestañas así con que más o menos y el tercer producto de tu festa a que me hicieron comprar o que me hizo comprar o terminó de convencerme una youtuber en particular es esta paleta la la chocolate gold de tu face también tienen mi reseña y un maquillaje hecho con esta paleta y este esta paleta salió en navidades me parece o cosas así hace hace un año cuando fue o tal vez hace más tiempo ya no me acuerdo pero yo sé que igual y no fue navidades igual y fue sí creo que igual y fue antes no pero bueno eso no importa realmente cuando cuando sea que ya que haya salido yo me tardé como un año creo que en en a comprarme esta paleta porque dicen no sé este si me gustan los brillos o sea las sombras metalizadas brillosas pero no tanto como para tener toda una paleta llena de sombras brillosas porque literalmente hay solamente cuatro sombras mates pero si buscan unas sombras de impacto por así decirlo es muy buena realmente esta paleta y quien me convenció terminó de convencer de que él estaba en mi vida por así decirlo esa ya del canal ya las reviews y yo confío bastante realmente en su opinión no no compro obviamente todo lo que ella me o no sé este digamos que recomiendo porque algunas cosas finalmente aunque te digan 30 mil veces de que son buenas pues puede que no no te terminen de convencer de que las necesitas o las quieres probar pero está así y este y no me arrepiento para nada bueno otro producto no va a ser de maquillaje pero tiene que ver con el maquillaje me refiero a unas brochitas para ser exacta a estas brochitas de eddie funk hauser o una marca que realmente no escucho a muchas personas o nadie tal vez este realmente hablar sobre sus brochas puede que las estén utilizando pero yo no escucho a las personas hablar sobre esta marca yo me compré un set de cuatro brochas dos eran eran así o son así pero no recuerdo la segunda pero son igualitas y esta la he usado y dos así chiquitas una digamos que para compactar un poquito la sombra y otra como si fuera en forma de lápiz no son caras el envío yo recuerdo que me costó creo que siete dólares o así más o menos a méxico aquella vez cuando yo las compré no sé si tenían algún descuento algo así yo sé que nunca tampoco yo creo que al menos yo no recuerdo nunca les he hablado sobre estas brochas en el canal nunca les hice una un vídeo digamos así hablando sobre ellas pero bueno las se les mencionó aquí esta marca tiene más brochitas pero como yo quería probar a este probar a al menos algunas de ellas o sea al menos tres o cuatro pues compré este a este set y quien me hizo comprar este set o estas brochas probarlas digamos así es ay perdón se me va la voz es Tina del canal The Fancy Face este me cae muy bien ella y me gustan este sus reseñas sus videos y todo esto lo que sea que ella haga en su canal y este me compré entonces estas brochitas y puedo decirles que no me terminan de gustar en particular estas que son más grandes que son como para para difuminar digamos así tuve que toser porque se me iba la voz porque porque siento a pesar de que tengo mucho espacio este en el párpado inmóvil digamos así este siento que es muy grande como que no o sea si la uso y todo eso o las uso estas brochas pero siento que son demasiado grandes para ciertas cosas al menos o para ciertas sombras no siento que no tengo tanta este como se dice esto o sea que necesito una brocha más chiquita digamos así para para precisión digamos así y aparte este a pesar de que cuando uno las toca no se sienten sumamente suaves ni nada pero tampoco se siente que estén picando o algo así pero en el ojo si siento que estas estas grandecitas las chiquitas no me pican el ojo entonces rara vez las uso si las uso porque las tengo pero rara vez las uso por estas dos razones y las dos chiquitas están bien no son nada fuera de otro mundo no sé si las vendrán por separado por si les llaman la atención digamos así no sé las no estoy segura las otras parece como si fueran realmente naturales pero no sabría decirles pero parece que sí o sea están bien estas estas brochitas esta en forma como de lápiz digamos no es tan precisa como que digamos pero pues está bien para poner un poquito de color por ejemplo en la legrima o algo así estas no están mal pero estas realmente son las que más quería probar digamos así y pues por estas dos razones que les acabo de mencionar no me gustan así que pues ahora sí que con esa compra digamos no estoy tan contenta luego regresamos a las sombras y de nuevo les voy a enseñar una paletita que no estaba en mis planes para nada este a comprarla porque al principio como que no me llamaba mucho la atención tal vez como que esperaba otra cosa o más más variedad de colores o lo que sea digamos así y me refiero a la paleta sweet talk de color pop también tiene mi reseña y algunos looks con ella es esta paletita y quien terminó de convencerme que la necesitaba en mi vida esta es a christie del canal a raw beauty christie me cae muy bien también ella es muy sincera en cuanto a sus opiniones por así decirlo o bueno al menos eso es lo que transmite por así decirlo y me encanta esta paleta digo yo espero tal vez me gusta que las paletas tengan más variedad en cuanto a los tonos está realmente tiene o se va en la misma más o menos a gama de colores como corales anaranjados más o menos rojizos no y este pero me encanta tiene muy buena tiene muy buena calidad en las sombras los glitters maravillosos este vean vayan a ver mi reseña por si quieren escuchar un poquito más pero así que no estoy en nada arrepentida de esta con bueno tenemos dos productos más y vamos a terminar el siguiente producto es una labial o bueno más bien unos labiales aquí les voy a enseñar solamente uno si me ven desde hace un rato de seguro ya saben de qué voy a hablar o de qué marca voy a hablar y es si es dos of colors el día de hoy llevo su labial en el tono stone este el que estoy enseñando se llama a warm and a fuzzy también otro de mis favoritos al igual que el stone de hecho hasta se ve que lo he usado bastante bueno no sé si se vea en la cámara y éste me gusta mucho son mis favoritos siempre antes de cualquier labial me pongo una bálsamo para hidratar mis labios y estos son de los más cómodos labiales que yo he usado y tengo varios algunos más claros otros más oscuros ya desde hace un rato uso más a tonos claritos no tanto llamativos digamos así pero cualquier tono realmente me gusta los puede llevar bastante cómodos a por un buen rato unas cuatro horas yo diría porque bueno al menos yo no tengo la necesidad de tener un labial puesto 10 horas por así decirlo no sabría obviamente decirles qué tal les funcionarían a ustedes estos labiales y los necesitan llevar puestos 8 o 10 horas a corrida digamos así pero unas cuatro horas muy cómodos porque normalmente después de unas cuatro o cinco horas ya tengo que comer o cosas así digamos así y este o si estoy en casa pues y acabo de grabar o algo así pues me lo quito enseguida pero cuando salgo pues unas cuatro o cinco horitas es cuando es cuanto lo llevo los llevo normalmente y me encanta realmente se los recomiendo obviamente no les puedo asegurar a que les van a funcionar igual de bien y pues quien terminó de a convencerme de que yo ha necesitado probar estos labiales hace que será tres o cuatro años más o menos fue stephanie nicol bueno su canal se llama igual lamentablemente desde hace como un par de años más o menos ya no sube vídeos tan seguido pero amé o sea me gustaba digamos el con el contenido de su canal me sigo gustando o sea sigo viendo sus vídeos cuando lo sube pero no lo sube muy muy seguido y bueno esté realmente muy contenta también con esta y bueno el último producto que también tuvo su fama hace unos cuantos anitos tal vez unos tres o por ahí o cuatro más o menos tal vez unos cuatro de hecho pero yo lo compré tal vez hace unos tres añitos o así porque tenía muchas ganas de probar este producto pero aquí en méxico no vendían a esta marca hace cuatro o cinco años más o menos y luego llegó la marca aquí no sé si con todos sus productos pero este sí y me refiero a este producto de beca su famoso iluminador en el tono moonstone tiene muchos tonos y nuevos también y el mío se me había caído no sé creo que dos veces más o menos por eso está como está y quien me hizo comprarlo probarlo es nikki tutorials o bueno quien terminó de convencerme porque ella lo usaba mucho muy seguido realmente casi que en todos los vídeos y se ve adivino en sus vídeos este iluminador la textura que tiene esa divina la mente pero puedo decir que es ese producto que no me hace gracia por así decir bueno no me hace gracia no sé si sea correcto pero digamos este es uno de esos productos que me los compré porque tenía demasiadas ganas de aprobarlo quería comprarlo de hecho por ebay y no sé cuánto costaba bien caro y lo compré lo usé y dije si está bonito y luego y luego sí como que me quedé así como que no se esperaba como que algo más tal vez más brillo que sea más fuerte porque al menos así se veía en los vídeos de de ella y bueno en los vídeos de otras personas obviamente digo ella es la que me terminó de convencer digamos a que lo necesitaba y este y finalmente no sé se me hace un iluminador muy suave y este a lo mejor es cosa de gusto digamos así o sea que yo a mí me gustan iluminadores un poquito más potentes digamos así este casi que pues verme desde el otro planeta no sé y este digo en cuanto a la textura no está mal está bien el iluminador pero no me termina termina de convencer no es mi favorito por así decirlo así he estado en mis favoritos porque no es mal iluminador pero este me gustan más fuertes más potentes al menos en este momento no sé dentro de un año cinco o diez años y este y obviamente lo malo de él es que cuesta muy caro y más nada hasta aquí este vídeo espero que les haya parecido entretenido ahora sí que en los comentarios quisiera saber quiénes y qué producto pues hicieron que ustedes comprarán o sea quiénes convencieron a ustedes que tenían que comprar tal tal producto y qué tal su opinión sobre ese producto puede que yo sea la culpable de su compra porque no porque luego me comentan que se han comprado una u otra cosa también me gustaría saber esto si ustedes se compraron algo porque yo se lo recomendé y pues me gustaría saber qué tal les pareció ese producto porque puede que no les haya gustado tanto como a mí me gusta ese mismo producto y se vale verdad pero bueno como siempre les pido no olviden de suscribirse a este su canal de compartir este vídeo en sus redes sociales también de seguirme a mí en mis redes sociales también de la me gusta al vídeo que esto ayuda a llegar a más personas aquí en youtube denle clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo y comenten cosas bonitas les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo